BiBalardo Un saludo MaXivoSquad Tenemos un problema No entiendo por qué Pero hay un montón de peluches Peluches que sinceramente No me gustan absolutamente nada Fijaos qué mal rollo das te peluches Qué ha ex ges Rico Se ha movido Un PaII Vale Vale, algo tiene... ¿Qué ha pasado? ¿Vamos a hablar con la niña del pozo? ¿Qué? ¿Qué es lo que ven los peluches, eh? ¿Cuál está muy enfadada? Hemos hecho algo mal, eh. Vale, no vamos a tocar los peluches. ¿Os queda claro o no? ¡Los peluches son nuestros! Pero niña del pozo, ¿cuándo nos vas a presentar a los demás niños? Si os los presento, os vais a arrepentir. ¡Ay, mi muñeco! Entendiendo absolutamente nada de lo que estoy viendo. Vale, chicos, creo que es hora de irse. ¡Ostias! 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 ¡Está detrás de mano! ¡Solto, solto! ¡Arobarco! ¡Corre! ¡Carrio! ¡Corre! ¡Corre, harta! ¡Corre! ¿Pero dónde estamos? ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué vamos a ver! ¡Corto! ¡Es que ya están locos! ¡Corre! ¡Ostias! 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 Vale, no entiendo absolutamente nada. ¡Siga, siga, siga! ¡Siga! ¡Sigamos, sigamos! ¿Qué quieres? ¿Qué te hemos hecho? ¡Que no toquéis los peluches! Vale, vale, tranquilízate No vamos a volver a tocar los peluches Pues hoy os vais a cagar ¿Qué es esto, bro? WTF, no entiendo nada Vale, estoy flipando, estoy flipando Estoy ahora mismo flipando Mira cómo está andando No entiendo nada Tú, Nacar, ¿qué haces ahí? Me he caído de espaldas, tío, yo qué sé, tío Me he dado con este hierro, tío ¿Qué es esto, bro? Chicos, chicos, una cosa que me acabo de dar cuenta es que La luz de la caseta del calvo está encendida Madre mía, hay que irse de aquí ¿Por qué no nos encerramos en una habitación y ya está? Y no nos va a pasar nada ¿Salvo? 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 ¿Salvo estás ahí? ¿Está la maldita luz de la caseta encendida? ¿Salvo estás ahí? Vale, vamos a acabar Se acaba de apagar la maldita luz de la fucking caseta Y recordaros que detrás de la caseta del calvo Hay como una puerta super mega ultra secreta Que no sabemos lo que hay dentro Comentar qué creéis que hay dentro Equipo de investigación Necesitamos descubrir lo que hay en el pozo Por lo cual vamos a tirar comida a ver si esos niños salen Yo tengo unas hamburguesas Yo tengo un poco de caramares Y yo pan más duro que yo No olvides suscribiros al canal Porque más del 60% de la gente que no está Suscrita al canal Por lo cual no seas tú del 60% que no está suscrito Y suscríbete que es totalmente gratis Además, 6 vlogs absolutamente todos los días a las 8 y 40 sin fallar ningún solo día ¿Y cuántos likes, chavales? ¡Y cuéntame en like! ¡Pues ciento veintame en like! Y ahora sí que sí, vamos a tirar comida a ver si los niños salen ¡Toma! ¡Ostras! Eso tiene pinta de capeta, ¿eh? ¡Ostras! Los caramares han ido, ¿eh? Niños, ¿os gustan los caramares? Vale, Guiño, fuera bromas Cuélate ahí y mira si están los caramares Sí, venga Cuélate tu becario Querido que la primera opción no ha funcionado La segunda opción sería tirar un montazo de hielo A ver qué pasa Y no olvidéis, altamudo.com es la primera línea de este video Lo tenéis justamente ahí abajo Pedidselo a vuestros padres porque estoy cien por cien seguro que os lo van a comprar Tenéis un montazo de ropa disponible, camisetas, sudaderas, gorros, absolutamente de todo Así que... ¡Ostras! Todo lleno A ver si os congeláis, niños Creo que no nos están haciendo nada de caso Tercera opción Coger cada uno un peluche Y vamos a tirar todos los peluches y vamos a bailar a la niña del pozo Hasta que salga y nos diga toda la verdad Tres, dos, uno, ya ¡Tiras! 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 Vale, paramos, pero si nos dices la verdad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí a las 3 de la mañana? No os lo voy a decir ¿Por qué no nos lo vas a decir? Porque si no os van a hacer mucho daño ¿Pero cómo nos van a hacer daño si son niños? Porque tienen poderes ¿Cómo que poderes? ¿Cómo van a tener poderes? Sí, venga, va, hombre O sea, ¿qué tipo de sentido tiene que tengan poderes? ¡Que sí, que tienen poderes! ¿Pero qué tipo de poderes pueden tener unos niños? Es que no es verdad Que no, harta, tío Que como mucho, pues son niños más espabilados y ya está ¿Pero qué poder van a tener? ¡Disparale por mentir! ¡Disparale! ¿Qué? ¡Pum, pum, 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 pum ¿Qué poder tienen los niños? ¡No tienen padres! ¡Son huérfanos! Ya no es un poder Ya no son poder Ya también ya lo sabíamos Anda, i제를 a dormir porque ya casi son 3 Y todos van a salir Bueno, que vengan, que van a hacer Me van a tirar un trozo de pan Creo que tengo una idea muchísimo mejor Que no nos vamos a arrepentir ¡Que nos vamos a arrepentir! Aquí tenemos la zona de protección Pues yo seré el vigilante de toda la casa Y yo simplemente voy a relajarme aquí Porque primero no va a pasar nada Después esto está calentito Y yo, Maximo Squad, me quedaré aquí con la manguera de agua Por si salen los niños La manguera no funciona ¿Cómo que no funciona? Porque nos han cortado el agua Sí, me cago en la leche, de verdad ¿Quién no ha pagado la factura del agua? Que sé, no sé de qué nombre está Si Becario dio... ¡No, no, no! ¡Becario, tío, Becario, tío, Becario! ¡No le paga la leche! ¡Paga la cosa, tío! Pues chicos, tenemos 30 segundos para coger cosas Para subir esta noche ¡Correr, correr, correr, correr! ¡No, el fuerte, el fuerte! ¡El fuerte está fuerte, bro! ¡El fuerte, el fuerte, el fuerte, Becario! Eh, pero, 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 pero Eh, se nos acaba de deshacer el maldito fuerte ¡Madre mía, lo bueno, hermoso! Y mientras que los chicos están buscando Absolutamente todas las cosas de Maximo Squad No olvides de suscribiros a Gala Que es totalmente gratis Darle un pedazo de like A ver si llegamos a 50.000 likes Porque si llegamos a 50.000 likes Y hoy se suscriben más de 5.000 personas Tendréis una sorpresa ¡Que ya viene lo chico! ¡Betario! Pero, pero, y es que ¡Me cago en la leche! ¡Betario, eso es inútil! Me ha reventado ¡Vaya, que tenía la marrota aquí debajo! ¡Levanta! ¡Que pesas una toledada! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Que han roto todo, tío! ¡Habéis reventado nuestro maldito negocio maldita ¡Maldita mente nuclear, tío! ¡Es por joder! ¡Nuestro fuerte ya no existe! ¡Que sí que existe! ¡Se puede construir de nuevo! ¡Perdonadme! Que estaba buscando una cosa más importante La sal ¡Todo es tonto! ¿Qué tiene que ver? ¿La maldita sal? Pues si viene a un niño le hago Porque yo tengo una bolsa de basura ¿Dónde me voy a tapar toda la noche? Porque empieza a hacer frío Tenía más cosas Pero la verdad que me las han robado ¡Basura como él! Suscribiros a todo el mundo Porque mirad lo que tengo Unas tijeras que me pueden servir Absolutamente para todo Y una chaqueta para no pasar frío ¡Bien, mecario, bien, mecario! Y yo no llevo un saco de dormir Porque yo llevo harta moda A mí no me hace falta Siempre estoy calentito con mi suegra Efectivamente Porque además lo tenéis en la primera línea de descripción Ir a pedireselo a vuestros padres Porque estoy seguro que se lo van a comprar Y he traído unas anchoas Por si entra hambre Y un poco de papel, por si acaso Muy bien Por si necesitamos cagar Que la verdad es que mecario es bastante cagón Yo he traído, para no aburrirnos Mi tercer libro, Maximo Squad Que lo tenéis en la primera línea de descripción O también en absolutamente todas las librerías Estamos top número uno Muchísimas, pero que muchísimas gracias Decídselo a vuestros padres Porque estoy 100% seguro Que os lo van a comprar segurísimo Porque ¿Dónde están, chicos? ¡En las librerías más cercanas! Aparte, he traído una pedazo de nerd Por si acaso viene alguien Le reviento la maldita cabeza ¿Viene un cuchillo, por si acaso, de plástico? Pero bueno Y muy importante, chavales Una caja para que no nos contamine La luz de la luna Porque la verdad es que hoy la luna ¿Pero qué luz de la luna? Dejáis Si os fijáis, está completa Así que yo que vosotros Me cubriría, chicos Y la verdad es que Nos vamos a poner a dormir Hasta que pase algo Hasta luego Decidimos dormirnos Hasta que fuesen las 3 de la mañana Para intentar pillar a los niños Pero esto fue lo que pasó Chicos 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 Están pasando cosas regalas Chicos 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 Sonidos Ahí Y también detrás Donde la caseta del calvo Tío, pues Mañana investigamos No, mañana no podemos investigar Tenemos que ir Ahora Y ya Maldito calvo Tenemos que vengarnos De alguna forma Sí Pero es que no sabemos Si ha sido él el que ha secuestrado Ario o no Calvo 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 Calvo, somos nosotros Sé que estará enfadado Pero abre Se acaba de apagar Apagar La maldita Fucking Luz Es que necesitamos Hacerle una venganza Al calvo Calvo Pero es que no sé Que le podemos hacer Tío Yo tampoco Vale, si le metemos Un montón de petardos En su caseta nueva Podría estar bien Sería una buena venganza Por lo de Ario Así que más o menos Si queréis que le tiremos Un montón de petardos Al calvo Dadle un pedazo de like Y suscribíos al canal Que más del 60% De la gente que ve Los vídeos No está suscrita ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Estoy flipando Creo que el calvo Tiene una nueva mascota Es que ¿Qué maldito animal Puede ser ese? Es un animal muy raro Yo no entiendo nada Mira, mira Ha bajado Ha bajado abajo Acaba de bajar O sea Que confirmamos Que la maldita Nueva caseta Del calvo Otra vez Hay malditos túneles Me cago en la leche Claro, todas las casetas Del mundo están conectadas Entre sí Las del calvo Imaginaos que hay Miles y miles Y miles de calvo De hermanos del calvo Que se conectan Entre Lo que acabamos de descubrir Chavales Chavales Despierta 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 Que acabamos de descubrir Una cosa muy tocha Del calvo Tío Escúchame Dígame Dígame Que acabamos de descubrir Una cosa súper mega Ultra tocha Végale Revientalo ¿Qué pasa? Vais a flipar Con las cosas Que acabamos de descubrir ¿Se lo contamos harta? Bueno, que les contarlo ya Se lo contéis ya Vale, chicos Lo que acabamos de descubrir La caseta del calvo Creo que no tiene nombre Tiene unas cosas Que no tenía La maldita caseta anterior Lo primero Es que tiene luz Que eso ya lo sabíamos Lo segundo Es que creo que tiene Una mascota O algo súper raro Porque se escuchan Cosas raras Dentro de la caseta Sí, sí Se escuchan cosas muy túnelas ¿Qué se escucha? No sé si son ratas O son otras cosas Pero no tengo Ni maldita idea Tercero La caseta sigue teniendo túneles Hostia, puta, tío Otra vez Una caseta del calvo No, tío Vale, chicos Y la cuarta cosa Que creo que es la más tocha Yo no la contaría Yo me iría a dormir Todos tranquilos Mejor Me iría a un rato Si os la contamos No voy a dormir Hasta las 3 de la mañana A ver si salen los niños Del cozo Y punto, pelota Volvimos a dormir Absolutamente todos Y la verdad es que lo que pasó No fue nada gracioso ¿Qué está pasando en el agua, tío? Ostras Mira la manito que es, tío Chavales Está mojado Vale, chavales Escuchadme, tío Escuchadme Vale, acabo de levantarme Y acabo de ver absolutamente todo esto Mojado No, ya estoy Yo estoy mojado ¿Qué imagináis que hay algún niño? No hay nada en el agua Sí, mira, ahí en la cascada En la cascada, en la cascada, tío Bueno, nada Lo siento, chavales Vamos a dormir Que falta nada, nada, nada Para que sea a las 3 de la mañana Bueno, vosotros dormimos y ya Sí, por eso no me despierten Joder, tío Ahora no me voy a pegar el suen, tío Hasta mañana, chavales Vale, vale Vale, tranquila Vale, tranquila No te vamos a hacer absolutamente nada No te vamos a hacer absolutamente nada Tranquila Para este momento digo esto Una de las títulas Saca humo Y la sal Y la sal Y la sal Y la sal por ahí Está como echando fuego Va por el pelo Va por el pelo ¡Se van a escorrer! ¡Vamooos! ¡Parta! ¡Cállate! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.